Hola, hola, bienvenidos a Galileo Médico. En el día de hoy nos gustaría hablar de un tema que ha sido tabú y que prácticamente mucha gente no quiere tratar el tema. Incluso los hombres lo dejamos por un lado cuando nos tocan esta tecla porque sabemos que muchos tenemos problemas con este trastorno. Este trastorno es precisamente del cual vamos a hablar en el día de hoy, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es un trastorno de origen desconocido. Hasta la fecha no se conoce por qué se produce la eyaculación precozmente en el ser humano. Probablemente esto tenga que ver con algunos de los reflejos primitivos que están relacionados con la médula espinal. La eyaculación precoz puede ser adquirida o puede ser permanente. Pero bueno, antes quiero recordarles que el acto sexual masculino tiene cuatro fases. Erección, emisión, eyaculación y el orgasmo. Cada uno de nosotros es diferente para el acto sexual. Y si somos diferentes, entonces esto tiene que ser un tratamiento individualizado. El tratamiento de la eyaculación precoz es individualizado para cada persona. El objetivo del tratamiento de la eyaculación precoz es incrementar el periodo de latencia. Este tiempo de latencia es precisamente el periodo de tiempo que toma el acto sexual masculino desde la penetración. Y aunque es un tema tabú, quiero explicarles que debido a que los métodos que se utilizan pueden ser psicoterapéuticos, físicos y medicamentos, es importante que pensemos en la eyaculación precoz no como el sexo arbitrario que ocurre fuera del matrimonio, sino como aquel problema que tiene una repercusión gradual y negativa en las relaciones de parejas que son concebidas dentro del matrimonio. Recordemos que la familia no solamente está para la procreación, también los cónyuges merecen disfrutar del acto sexual. Y bien, la sexualidad es algo que mientras más sano sea para el ser humano, mejor nos desempeñaremos en la vida y es que la industria del entretenimiento para adultos ha modificado esta visión que se tiene del acto sexual de tal modo que ha tergiversado y distorsionado la realidad a los extremos. Es así como te estoy explicando a los extremos, porque nada de lo que ocurre en el cine para adultos es realmente lo que va a ocurrir en la vida real. Cuando la eyaculación precoz tiene poca sintomatología, no se acompaña, digamos, de grandes problemas, se utilizan métodos psicoterapéuticos. Existe un 20 a un 30% de los hombres que acompañando a la eyaculación precoz mantienen un estado de disfunción eréctil. Por lo tanto, estas dos condiciones pueden ir de la mano. Y como te dije, puede ser permanente. Esa permanente aparece desde el comienzo de las relaciones sexuales y permanece durante el tiempo de la misma manera. El individuo puede llegar a desesperarse porque en este caso siempre ha tenido el problema y va a tener este trastorno con su pareja o con las parejas que haya tenido en todo momento. Esto va a llevar a un acto sexual inconcluso, puesto que la mujer será incapaz de experimentar el clima de la relación sexual. Y permanente, podríamos decir que es aquel individuo que tiene este problema desde el principio y que no dura más allá de los dos minutos. Inclusive no llega a producirse el acto de la penetración sin que antes aparezca la eyaculación. En cambio, la eyaculación adquirida es aquella que no aparece desde un inicio. Tiene una relación muy psicógena y puede ser que este problema se vaya incrementando con el paso del tiempo, haciéndose cada vez más incómodo y más notable para la persona que lo padece. En la médula espinal se controlan algunos de los reflejos que tienen que ver con el acto sexual. Entre la vértebra toráxica 12 y la vértebra lumbar 12 existen segmentos de la médula espinal que van a estar relacionados con el placer sexual y con los reflejos de la eyaculación, la erección y en la propia sensación de placer. Muy relacionado con esto está el sistema serotoninérgico del ser humano. La vía serotoninérgica que tiene que ver con la producción de serotonina en el sistema nervioso central y que básicamente este es un neurotransmisor que está en las neuronas del cerebro. La serotonina es esencial para muchas de las funciones de nuestro cerebro y está muy relacionada con la cognición, muy relacionada también con los estados de ánimo del individuo. A pesar de que la serotonina no es el único neurotransmisor que interviene en el control neurológico de las relaciones sexuales, sí tenemos que mencionar de que los medicamentos que afectan este sistema serotoninérgico son aquellos que han mostrado una mayor efectividad en el tratamiento de la eyaculación precoz. También vale la pena mencionar el sistema dopaminérgico que es otro de los sistemas, en este caso en relación con la producción de dopamina, está muy vinculado con la sensación de placer. Es por eso que muchas veces esta secreción de dopamina está relacionado con actos compulsivos que tienen que ver con la masturbación, la pornografía y la incapacidad de abandonar este tipo de práctica debido a que la dopamina precisamente garantiza que la persona tenga placer. Sin embargo, este placer o este chorro de dopamina que secreta el cerebro cada vez que se expone al estímulo placentero llega a caer y una vez que cesa el estímulo puede llegar un estado de inconformidad, inclusive de depresión o de tristeza por no ser lo más natural o lo más deseado para el ser humano. Estos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina también tienen una gran relación con la autoestima del individuo, ya que son parte del sistema de conexiones neuronales que tienen que ver con la cognición, el pensamiento, la ideación, la creatividad del ser humano. También existe una hormona denominada prolactina que está relacionada con la eyaculación precoz. En muchos estudios que se han realizado se ha encontrado que un bajo nivel de prolactina está muy relacionado con la eyaculación precoz. También el hipertiroidismo hace que los pacientes eyaculen más rápido y el hipotiroidismo retarda la eyaculación. Por lo tanto, las hormonas tiroideas tienen una relación con este proceso también. Vamos a mencionar algunos de los medicamentos que se han utilizado. Dentro de ellos podemos mencionar los medicamentos derivados de los opioides que pueden bloquear el sistema de receptores MU en el sistema nervioso central, como es el caso del tramadol y otros opioides. Estos sí que pueden retrasar la eyaculación en algunos pacientes. También el uso de anestésicos locales puede demorar la eyaculación en el hombre. Uno de los medicamentos que se ha utilizado es la dapoxetina que aumenta el tiempo de latencia. Esto es más duración durante el acto sexual, más tiempo sin eyacular. Este medicamento mostró una mejoría alrededor del 51% de los hombres que tomaron esto durante un periodo de tiempo. Y es un medicamento bastante específico para la eyaculación precoz que entra dentro del grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, como te explica el principio, de la serotonina está muy relacionado con la eyaculación precoz. Y la disponibilidad de serotonina en las neuronas es importante para contrarrestar este problema. Se han utilizado también para el tratamiento de este trastorno la floxetina, la paroxetina y el solof o sertralin. Todos ellos son medicamentos bastante efectivos y eficientes para retardar la eyaculación en el hombre. El efecto de estos medicamentos no se ve de manera inmediata. Estos medicamentos en sí no son utilizados comúnmente para el tratamiento de la eyaculación precoz, sino que son medicamentos que se utilizan en los trastornos obsesivos compulsivos, en la fobia, en la ansiedad social y en la depresión y son parte de los medicamentos antidepresivos de primera línea. Aumentan la disponibilidad de serotonina en la placa neuronal y disminuye su recaptación, haciendo que los estímulos nerviosos se conduzcan mejor. Por lo tanto, son medicamentos que no van a tener un efecto inmediato, sino que se va a empezar a observar realmente el efecto al cabo de dos semanas. Además de que para que sea eficiente, muchas veces debe tomarse durante mucho tiempo, alrededor de seis meses. Una de las maneras de disminuir la sensibilidad del glande del varón y permitir de que el acto sexual se prolongue un poco más es tratar de eliminar las neuronas sensoriales que tienen que ver con la captación de la sensación de placer en el prepucio del ser humano. Este proceso se le denomina circuncisión y es la circuncisión uno de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de las comunidades hebreas desde el nacimiento del niño. Es un procedimiento antiguo, seguro, ya desde los tiempos bíblicos se hace referencia a ello. Inclusive, es un mandato de Dios para el pueblo hebreo la circuncisión. Ha garantizado que en Israel la incidencia de cáncer cervicuterino en la mujer sea menor y por supuesto la incidencia de cáncer de pene también es mucho menor en el hombre. Otra de las prácticas médicas es la inyección de ácido hialurónico en el glande. Bueno, bueno, esto tiene sus problemas porque puede generar complicaciones y dentro de estas complicaciones pues vamos a tener la formación de granulomas en el glande. La lidocaína y la prilocaína que son anestésicos locales alrededor de 10 a 30 minutos después de la aplicación son bastante efectivos para retardar la eyaculación. Van a aumentar el periodo de latencia. Así que si tienes el problema puede ser que dures más. Existen métodos quirúrgicos también como es el caso de la crioblación de los nervios. En este caso la neurotomía del nervio dorsal que se hace muchas veces guiada por tomografía axial computarizada. Aumenta 2.7 veces el tiempo de latencia pero tiene el problema de que el 10% de los hombres van a tener una recurrencia del mismo problema. Entonces realmente no le veo ninguna ventaja. Además de que están las complicaciones presentes. También los antidepresivos tricíclicos como la clomipramina y también mencioné bueno anteriormente la floxetina, la sertralina. Pero todo esto tiene efectos adversos. No vayas a pensar que es que te tomas el medicamento y resolviste el problema. No. Estos tienen la desventaja de que producen náusea, cefalea, decaimiento y en jóvenes por debajo de los 18 años no se pueden utilizar porque puede inducir sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina a ideas suicidas en los jóvenes. Se han mostrado muy discretas ventajas realmente con el uso de Cialis. Es decir, Cialis, Sildenafil. Estos medicamentos que se usan para la disfunción eréctil pueden resultar útiles en algunos casos, pero tienen el inconveniente de que también tienen efectos adversos. Ellos actúan aumentando la disponibilidad de óxido nítrico, reduciendo el tono simpático. Es decir, van a producir una vasodilatación con lo cual los cuerpos cavernosos se van a llenar mejor. El hombre va a poder tener un mejor riego sanguíneo de los cuerpos cavernosos del pene y por otra parte dilata los conductos diferentes, con lo cual cae la presión dentro de los conductos seminales y esto permite de que la eyaculación se retarde. Y bueno, vamos al tema más importante de este audiovisual. Los métodos psicológicos y físicos que se utilizan creo que son los más eficientes. Primero, si estás sometido a mucho estrés, ansiedad, problemas económicos, depresión, tienes problemas compulsivos o de ansiedad. Muchas veces estas preocupaciones hacen de que el ser humano, sobre todo el hombre, no pueda eyacular en el tiempo que él espera. En ocasiones se crean falsas expectativas acerca de su capacidad y esto lo tenemos bien inyectado nosotros los latinos en las venas por el uso del machismo indiscriminado. Porque desde que nacemos, si no eres un macho alfa, pues estás fuera de la manada. ¿Por qué no reconocer que todos tenemos debilidades y no todo tiene que ser perfecto y podemos mejorar? Entonces existen técnicas para esto. Una de las técnicas que se aplica es la conocida técnica de detener y empezar. Detener y empezar va a requerir primeramente la comprensión de tu pareja. Va a requerir el amor mutuo y mucha paciencia. Esto no se trata realmente de hacerlo por hacerlo, sino de aprender a conocernos. Cuando una pareja empieza a conocerse dentro del matrimonio, empieza a fluir un sentido de la percepción de ambos cuerpos. Esto permite conocerse a profundidad y los seres humanos somos capaces a través del amor y a través de la comprensión mutua de poder ayudar a nuestro cónyuge. Es precisamente esto lo que vamos a hacer. Por eso estas técnicas funcionan mejor dentro del matrimonio, ya que existe el deseo mutuo o la conciliación de mejorar. Existe el deseo mutuo de aprender, existe el deseo mutuo de ayudar. Y esto se logra pues sencillamente una vez comenzada la relación sexual y llegada a la fase de excitación, detener el acto sexual y esperar con paciencia a que vuelva a aparecer el deseo. Al detener el acto sexual se puede renaudar dentro de unos minutos o segundos y esto va a permitir conocerse primeramente mejor y, por otra parte, conocer realmente qué tiempo de latencia es el que existe desde la penetración hasta la eyaculación. El entrenamiento de empezar y detener le va a permitir al hombre conocerse y controlarse. Le dará la oportunidad a la mujer también de conocer mejor a su esposo y de permitir de que las relaciones sexuales fluyan mejor. Esto va a incrementar la autoconfianza mutua y va a permitir que el problema pase poco a poco. Recuerda, detener, empezar. Este es el método. Otro de los métodos que puede utilizarse es el método de exprimir. El método de exprimir consiste en, una vez que el hombre esté llegando al clima, pues exprimir el pene. La esposa debe exprimir el pene del hombre. Con esto logrará detener la sensación de placer, permitirá renaudar el acto sexual. Al exprimir el pene va a detener el placer del hombre y va a dar tiempo siempre a que no ocurra la eyaculación. A medida que este proceso se va prolongando en el tiempo, el entrenamiento o el tiempo de latencia se va a incrementar. Y ya les dije ya, el tiempo de latencia es el tiempo desde que el hombre penetra a la mujer hasta que eyacula. Y los otros ejercicios son más bien para aquellos hombres que tienen debilidad del suelo pélvico. Si quieres conocer acerca de ejercicios para esto, déjame tu comentario aquí y con mucho gusto te enviaré algunos tips. Bien amigo, aquí en Galileo Médico la educación y la familia está primero. El amor al paciente y el apoyo psicológico de cada uno de ustedes, no importa cuál sea tu problema, es nuestra prioridad. Como siempre, si te gustó el video, no olvides suscribirte y regálame un like. Me despido como siempre diciéndote que el que no vive para servir amigos, no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa.